¡Claro, no se duerme en clase! ¡Claro, no se duerme en clase! ¡Gracias! De nada, Goldy. ¡Está muy rico! ¡Claro, no se duerme en clase! ¡Goldy, ya es hora de dormir! ¡Claro, no se duerme en clase! 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 ¡Mamí! ¡Es hora de despertarse! ¡Ya tengo las notas! ¡Claro, no se duerme en clase! ¡Claro, no se duerme en clase! ¡Claro, no se duerme en clase! Candy, 8,5. Carlos, 4. Daniel, 9,5. Goldie, 10. Lucy, 10. Luna, 10. Sofía, 9,95. ¿Qué tal, Goldie? Muy bien. ¿Y el examen? ¡He sacado un 10! Muy bien, Goldie. Vamos a adoptar un perrito. ¡Yay! ¡Te he hecho una carrera! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres adoptar un perrito? ¡Sí! Míralos a ver cuál te gusta. Goldie, ¿dónde estabas? Mira, aquí es muy cuqui. ¡Sí! ¿Lo quieres? ¡Sí! Vale, vamos a ver los juguetes y la comida. Voy a hablar con la chica. Hola, me gustaría adoptar aquel perrito. Sí, claro. ¿Cómo quieres que se llame? Goldie, ¿cómo quieres que se llame? ¡Peggy! Vale, Benji. Gracias. Goldie, tengo una noticia. ¿Cuál? Bueno, chicos, espero que os haya gustado el video. Dadle like y suscribiros. Esperad hasta el próximo jueves para ver el próximo capítulo. Y recordad, si sacáis buenas notas, seréis recompensados. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.